Hacemos un contacto con la diputada de la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Servicios, Nora Bracho, acerca de las 19 horas que cumple el Estado Zulia sin luz. Diputada, bienvenida a Beneprés. Buenas tardes, Frank. Muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, efectivamente, desde el día de ayer, y ya se ha presentado en varias oportunidades, porque la semana pasada sucedió lo mismo en el Estado Zulia, cuando el día jueves quedó el Estado Zulia sin el servicio eléctrico. Y bueno, en el día de ayer, también la misma situación, las mismas condiciones. En su cuenta Twitter, Cortolet anuncia que ha sido un evento en la subestación de la Trinidad. Y mientras tanto, a la misma tiempo, Willy Casanova, alcalde de Maracayo, informaba que el 80% de Maracayo se encontraba a oscuras. La verdad es que es terrible esta situación que nosotros estamos viviendo, mientras Omar Prieto hacía muy discompleto de la situación. O sea que los tres que deberían ser las autoridades que den respuesta a los julianos y que informen a los julianos, no se contradicen o no informan absolutamente nada. Lo que realmente sucedió es que hubo una perturbación en el sistema eléctrico, que disparó las líneas 1 y 3, la línea Yaracuy, el Tablazo, Cuatro y Centenarios, y quedó desenergizada nuestra población. Y también hubo un incendio en una de las torres de transmisión en el rago de Maracayo, en el sector Punta Palma. Varias fotografías de personas que montaron las fotografías en Twitter manifestaron manifiestas. Entonces, si fue cierto, el incendio en una de las torres de transmisión que atraviesa el lago de Maracayo. En este momento están rotando los circuitos, es decir, estos que están desenergizando unos circuitos en Maracayo para colocar electricidad en otros sectores del Estado. Se está estabilizando en este instante en Maracayo la electricidad, pero en la costa occidental del Estado de Julia, en lo que es Machique, en la Villa, en estos momentos no hay, y en este sector, pues hacia el sur del lago, no hay electricidad. O sea, que como dicen regularmente, que chufan unos, parecen chufar a otros. Tenemos un comercio paralizado. En las horas productivas, porque en las horas productivas no hay servicio eléctrico. Tenemos un sector industrial paralizado, en donde se suponía que las escuelas iban a iniciar sus clases, y no han iniciado las clases. Porque no hay electricidad. O sea, esto trastoca la vida de todos los venezolanos, de todos los filianos, en donde tenemos esta terrible calamidad, que profundiza mucho más aún lo que es la crisis humanitaria que estamos viviendo, porque la electricidad es el primer elabón de los servicios públicos. Al no haber electricidad, no tenemos agua, no tenemos gas, no hay gasolibre porque las estaciones de servicio no pueden surgir. No hay punto de venta. ¿Aló? Sí, dígame, diputada, la escuchamos. No hay punto de venta, por lo tanto, las personas no pueden hacer cosas, no pueden tener una vida cotidiana normal. Así que estamos prácticamente paralizados en el estado de Julia, con constantes apagones. Y cuando hay electricidad, pues es un sube y baja de lo que es la electricidad, lo que son los alumbrones que llamamos nosotros, es que el daño en los electrodomésticos a las familias venezolanas y no hay forma ni capacidad de reposición de electrodomésticos. Ya sabemos la situación económica que todos estamos viviendo. Así que esta tragedia que nosotros tenemos en nuestro país tiene nombre y apellido y se llama Nicolás Maduro y es producto de este socialismo del siglo XXI, que es un sistema caduco, que es un sistema fracasado y que tenemos la necesidad de los venezolanos imperiosas de salir de esta tragedia. Diputada, veíamos en la cuenta de Twitter de Enrique Capriles Radonsky que hace un año Omar Prieto firmaba un decreto para pasar, para trasladar un turbocompresor desde Sidor al estado Zulia para surtir de energía esta localidad. A un año de ese traslado, ¿qué ha funcionado, no ha funcionado, se encuentra desmantelado? ¿Cómo se encuentra ese turbocompresor? Lo dijimos en su momento. Lo recibieron con bombos y platillos en el puente sobre el largo, videos de anuncios que venía allí esa turbina, la vimos en videos que venía atravesando y la estaban recibiendo como reinita del pueblo, pues. Otro engaño más para el estado Zulia porque lo dijimos y lo denunciamos. Ese equipo venía canibalizado desde el estado Bolívar. En el estado Bolívar ya le habían sacado las piezas y lo que era era un cascarón vacío. Otro engaño más para el pueblo Zuliano. Hace más de un mes, Omar Prieto anunció que ya se iban a eliminar lo que eran los racionamientos eléctricos de nuestro estado. Y después, el día siguiente, bueno, será el presidente Nicolás Maduro quien hará esos anuncios y les informará que ya en el estado Zulia vamos a suspender los racionamientos eléctricos. Pues ha pasado un mes de que él hizo el silencio y siete en las condiciones que nos encontramos ahorita. Jueves, viernes y sábado, la semana pasada sin electricidad. Hubo un apagón general en Venezuela. Pero el estado Zulia permaneció sin electricidad tres días prácticamente. Ahora nuevamente, anoche, otro apagón en todo el estado Zulia. Este es el diario de nosotros, de Zulianos. Y nos merecemos otra cosa. No podemos seguir viviendo en esta calamidad y en esta situación por la incapacidad y la corrupción de los señores que quieren y o pretenden permanecer en el poder a costillas del sufrimiento de los venezolanos. Diputada, ¿qué se espera por parte de la Asamblea Nacional para combatir este tipo de apagones y este tipo de situaciones que vulneran los derechos humanos en Venezuela? Mira, nosotros venimos trabajando fuertemente. Precisamente en este instante estamos saliendo de una reunión del Plan País Servicios. Reunidos con varias personalidades, con los mejores talentos de Venezuela, seguimos trabajando en el Plan País para la reconstrucción organizada, planificada de nuestro país. Nuestras prioridades son la reinstitucionalización, la descentralización, la despolitización y la profesionalización de todos los sectores de nuestra nación. Pero el trabajo que nosotros estamos haciendo en materia de servicios públicos que incluye electricidad, agua, gas doméstico, es fundamental para nosotros la reconstrucción de estos sectores para iniciar la transformación de nuestras vidas, de la transformación social, comercial y económica de toda Venezuela. Cada quien está trabajando en estos sectores y yo te digo que en cada una de estas áreas estamos poniendo nuestro empeño porque tenemos en cada materia las soluciones para mejorar y transformar esta situación que estamos nosotros padeciendo. En el sector eléctrico tenemos las propuestas, en el sector agua tenemos las propuestas. Hemos estado construyéndolas, las hemos estado difundiendo y trabajando en lo que será también la generación de relevo para profesionalizar cada área que tiene un 80% de deserción profesional, profesionales especializados para despolitizar los sectores, para respetar las instituciones y no manejarlas políticamente al antojo de un gobernante. En el termo de gas, por ejemplo, tenemos en blanco y negro. ¿Qué necesitan? El gas de México. ¿Cuál es el porcentaje que recibe ya por demoras en nuestro país? ¿Cuál es el porcentaje que recibe el gas por gas producto? Y trabajar para mejorar esta situación porque este 89% de los venezolanos no está recibiendo hoy día de edad porque sencillamente la distribución de las bombonas de gas está totalmente politizada. Pues tenemos un plan para transformar esta situación, para darle las bombonas de gas a las personas más necesitadas a los precios bólicos y justos y los precios dolarizados y no a la politización de que si usted tiene una camisa roja usted no puede recibir el gas porque gas comunal así lo impone. Y esta es una de las acciones que se van a tomar. En el tema del agua, políticas para trabajar en lo que sería la recuperación de los sistemas de producción, como por ejemplo los embalses, y que es lo primero que tenemos que hacer para que nuevamente haya agua potable en todas nuestras ciudades. Porque el impacto de la calidad del agua en Venezuela, el impacto negativo es muy alto en la salud de todos los venezolanos. Y el agua potable es un derecho humano. Los servicios públicos tienen que ser prioridad en esta nueva Venezuela que nosotros estamos trabajando. Y por supuesto, el plan de electricidad es un plan estratégico para que nuestras ciudades, y yo empujando por el occidente del país y también por el estado de Zulia, de verdad que también trabajando en esta, no solamente en la recuperación del sistema eléctrico nacional, sino en la autogeneración de la electricidad de cada uno de los estados. Tenemos termoeléctricas en los estados que somos los cascarones y que tenemos que repotenciar recuperar para que nuevamente puedan volver a generar electricidad. En el caso del estado de Zulia, estamos trabajando en la propuesta de la barcaza para que en términos, en términos perentorios, tengamos una barcaza, una solución ya de manos para que podamos surtir de electricidad a más alto y no nos pasamos, no nos hagan a más rápido electricidad para que surjan a las demás ciudades de todo el estado de Zulia. Vale, muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.